A nombre de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, les damos la más cordial bienvenida al Auditorio Jaime Torres Baudet, donde el día de hoy tendremos el gusto de rendirle un homenaje a la doctora María del Consuelo Maquivre. Para iniciar este evento, me permitiré presentar a los miembros del Presidio. Maestro Diego Prieto, Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Arquitecto Juan Manuel Garibay, Coordinador Nacional de Museos y Exposiciones. Doctor Antonio Saborit, Director del Museo Nacional de Antropología. Doctora Denise Helion, Investigadora de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Doctor Jorge René González, Investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAC. La señora Dolores Dalhaus, Fotógrafa Independiente. Y nuestra homenajeada, la doctora María del Consuelo Maquivre. Agradecemos también la presencia de la Secretaria Técnica, la doctora Aida Castilleja y Coordinadores Nacionales también del Instituto. Continuando con el evento, ahora proyectaremos un video sobre algunas reflexiones de la doctora Maquivre. Cada vez confirmo que son indispensables los investigadores en los museos, para que estudien las colecciones, las analicen, y a partir de todo ese estudio, se formulen, se programen nuevos retos, en sí nuevas exposiciones, sean permanentes o sean temporales. Entramos al mismo tiempo tres investigadores, Jorge René González, José Abel Ramos y Rogelio Ruiz Gomal, y yo. Y no se nos olvida la plática del director de ese momento, que era Manuel Carballo, que ya murió. Y nos dijo, ustedes ahorita son investigadores, pero lo que yo quiero es que lleguen a ser curadores del museo. Me fue pasando el tiempo, y que él de alguna manera, y eso yo sí lo tomo muy en cuenta, con una maravillosa exposición temporal que se hizo en Tepozotlán, que se llamó 250 años del Galeón de Acapulco. Ahí realmente nos volvimos curadores. ¿Por qué? Porque planeamos muy, muy bien la exposición. Fue una exposición, una magna exposición, diría yo, que además tenía algo muy novedoso para nosotros, que fue que se hizo con colecciones privadas. Y lo que digo con gran satisfacción, es que de ahí han salido muchos galeones de Acapulco. O sea, es un tema que se ha elaborado, no digo que hayan tomado nuestro guión, pero, y lo acabo de dar en una conferencia sobre exposiciones temporales, hasta el Museo Internacional del Barroco, con ese tema se inauguró. Porque es realmente un tema muy rico, muy rico en todos sentidos, en historia, en colecciones, y muy lucidor. No, entonces, ciertamente yo sí considero que ahí ya empezamos a ser curadores. Al menos yo, que he seguido trabajando, apoyando museos, creo que sí, ahí empecé. Y de ahí en adelante, claro, a formular guiones, a ver cómo, sobre todo, por ejemplo, las cédulas. Que si de una cuartilla, que si de media cuartilla, que si de diferentes tipos de cédulas. Tenemos los dos, ¿no? La permanente y la temporal. La temporal nos permite, de alguna manera, una variación temática bien interesante. Que al público, es una forma de llamar al público a que visite los museos. En las conferencias que he dado, siempre digo que cuando hay una buena exposición temporal, después el público se entusiasma a ver ahora qué hay en tal museo, ¿no? ¿Por qué? Porque le gustó la anterior. Por otro lado, permite que los investigadores trabajen con sus propios temas. Sí, es muy importante el trabajo. A mí, pues ahora sí que he tenido realmente la suerte de participar como invitada y a veces forzadamente a colaborar en este tipo de proyectos. Y siempre he pensado que han sido muy fructíferos, muy buenos. Hay un proyecto que casi nunca lo menciono porque nadie lo vio. Que fue cuando sacamos todo lo de Molino del Rey. Se hizo una exposición estupenda en el castillo de Chapultepec. Estupenda. Clasificando, haciendo un guión con arqueología, antropología física e historia. Y entonces cierra durante dos meses. Ah, no se podía haber dicho antes. Mario Vázquez dirigía el Museo de Antropología. Fuimos corriendo con Mario. Estoy hablando de 1985. Entonces fuimos corriendo con Mario y nos dijo, claro, la traemos aquí al Museo de Antropología. Pero se nos atravesó el terremoto. Porque la inauguración ha de haber sido 13 de septiembre o 14 de septiembre. Y bueno, pues ya sabemos lo que pasó el 19. Entonces nadie vio la exposición. Nadie así, de veras nadie. Más que nosotros. Que realmente nos pareció extraordinario el proyecto. Afortunadamente este libro. Que eso sí logramos hacer. Porque otra cosa que debo decir y que me duele mucho. Es que pocas exposiciones temporales. Tenemos la constancia por escrito. Y eso sí, deberíamos de obligarnos. A escribir. A tener la constancia y el testimonio. De las exposiciones temporales. Esa también fue algo muy, pues como medio escabroso. ¿Por qué lo digo? Porque se nos atravesó otro temblor. Se iba a inaugurar justamente antes del temblor del 19 de septiembre. De los 2 de septiembre. Y pues no se pudo inaugurar. Pero la idea a mí me gustó muchísimo. En el sentido, yo trabajé en Antropología Física 3, 4 años. Pero ciertamente ahí supe lo que era una momificación. La colección que tiene el Instituto en su sección de Antropología Física de Momias a partir de hallazgos es muy valiosa. Mucho, muy importante. Y entonces Ortiz Lanz, que era en ese momento el coordinador, me pidió que yo hiciera un poco la investigación sobre la muerte a partir del cristianismo. Para que se viera la parte prehispánico. Para que se viera la parte prehispánica, que la trabajó de manera brillante Patti Ledesma, la directora de Templo Mayor. Y yo, con la parte colonial, independientemente de todo el acervo extraordinario que trabaja Concho sobre las momias. Y ciertamente el trabajar sobre la muerte me permitía toda una serie de pinturas, básicamente pinturas, con el tema. Bueno, tenemos muchísimo en el acervo nuevo hispano. Y luego se me ocurrió el famoso túmulo, que bueno, desgraciadamente, como yo quería que se hiciera un hoyo en la bóveda del museo para que se pudiera exhibir completo, vaya. Pero lo maravilloso fue que nos lo prestaron. Entonces, ese es el remate de la sala, justamente, donde se muestra el acervo nuevo hispano relativo a la muerte. Así es de que, pues, sí, yo creo que resultó un proyecto interesante, que de ese sí hay un catálogo, lo cual es muy importante, muy interesante, porque de verdad, pues nadie sabía que teníamos momias. Yo siempre he dicho que entrar a un museo me implica a mí aprender y divertirme, no hay de otro. Realmente, cuando yo entro a un museo y salgo igual, porque está atiborrado de piezas que no tienen sentido, etc., me salgo. Yo sé también, y me autocuestiono y me he realmente autorregañado, porque ya uno que es especialista en estas cosas va buscando, esto está mal, y es que aquí por qué puso la letra y aquí. Hay veces que de veras trato de ser totalmente ajena, y es cuando me va mejor, debo decir, porque aprendo y me divierto. Ese binomio no puede estar separado. Aprender, pero a la vez, un museo está para esparcimiento, para diversión, para solaz y descanso de la vida diaria, de los proyectos científicos, qué sé yo. Entonces, yo busco esas dos cosas, aprender y divertirme. Pedimos a los miembros del presidio, nos acompañen a este estrado, por favor. Quisiera enviarles el saludo de nuestra Secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto, quien está muy contenta de que en ocasión del Día Internacional de los Museos, que estuvimos conmemorando el pasado 18 de mayo, hoy hiciéramos este homenaje a Consuelo Maquíbar, a quien por supuesto saludamos con muchísimo cariño. Lo mismo que a los demás colegas y amigos que nos acompañan en el presidium y a todos ustedes. Saludar, por supuesto, a mi amigo Jorge René González, a la doctora Denise Gelión, a Dolores Dalhaus, al coordinador de museos, Juan Garibay, y al director de este museo, mi gran amigo Toño Zaborit. Como ustedes saben, ya es la cuarta ocasión en que, en el contexto del Día Internacional de los Museos, establecido así por la UNESCO y por el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, hemos optado por realizar un homenaje a alguno de nuestros queridos colegas que han aportado conocimientos, experiencia, estudios, dedicación y, por supuesto, su destacada trayectoria para el desarrollo de los museos de nuestro país. Los museos que, como bien ha dicho Consuelo, no son simplemente un lugar para juntar y exhibir objetos, museos que son, ante todo, los espacios de la investigación y el cuidado de nuestro patrimonio, de nuestro arte, de la memoria, de nuestra sociedad y del mundo y también de los sentimientos, los bienes, los valores, las creencias que nos dan identidad, sentido, regocijo y memoria. En el año 2016, siendo directora del INAH, en aquel entonces, Tere Franco y yo, secretario técnico, hicimos homenaje a quien también aparece en el video, el gran Mario Vázquez, fundador y director durante varios años de este Museo Nacional de Antropología que ahora nos recibe. Al año siguiente, el homenaje le correspondió a Iker Larrauri, conocido y querido de todos. Además, exhibimos algunos de sus destacados trabajos como artista plástico, siendo, por supuesto, también un gran museógrafo. El año pasado celebramos al arqueólogo e impulsor de museos a lo largo de su vida, Jorge Angulo. Y ahora le corresponde con todo mérito y con todo el reconocimiento por parte, no sólo de la comunidad del INAH, sino de todos aquellos que apreciamos y valoramos el patrimonio histórico, artístico y cultural de México y de América, como es Consuelo Maquíbar. A propósito de nuestra homenaje, quisiera compartir con ustedes una anécdota que seguramente tendrá ciertas imprecisiones, porque la recibí de segunda mano y hace algún tiempo. Dicen que en cierta ocasión la doctora Maquíbar envió un importante artículo conceptual para su inserción en una muy afamada revista extranjera. El texto fue enviado como corresponde de manera anónima, como dictan las normas de calidad en la dictaminación de la mayoría de las publicaciones académicas, lo saben muchos de ustedes, para asegurar la objetividad de la evaluación y su imparcialidad. Al poco tiempo, la doctora recibió de regreso su escrito acompañado de una carta comedida de la persona que hizo el dictamen, también anónima, en la que le explicaba los criterios que había seguido para rechazar su trabajo. En aquella carta le sugería a la autora que para ahondar en el tema y alcanzar los propósitos que se había propuesto en dicho artículo, profundizara en la bibliografía de una gran investigadora mexicana llamada Consuelo Maquíbar. Fue un curioso rechazo que significaba una manera involuntaria y desconcertante de hacerle, por supuesto, un homenaje y un reconocimiento a su obra y a su trayectoria. Hoy tenemos el gusto de festejar a Consuelo abiertamente como una de las más distinguidas integrantes de la comunidad del INAH, institución que hoy orgullosamente está cumpliendo 80 años de ser la gran entidad del Estado mexicano que se ocupa de la investigación, de el cuidado, de la protección legal, de la divulgación y difusión y del disfrute del patrimonio cultural, particularmente arqueológico, histórico, antropológico y paleontológico en todo el país. Una institución que en estos 80 años ha ido creciendo, ha ido incorporando más y más museos y zonas arqueológicas hasta alcanzar una inmensa red de 160 museos nacionales, metropolitanos, regionales, locales, de sitio y de sitio arqueológico, en muchos de los cuales, por supuesto, está la huella de Consuelo Maquíbar, quien también forma parte de nuestros queridos maestros, porque el INAH, además de estas funciones, como ustedes saben, desarrolla la de la docencia y la formación de profesionales en las diversas disciplinas de la antropología, la historia, la museología y la conservación y restauro de nuestro patrimonio cultural. En el INAH, Consuelo ha sobresalido por sus enormes méritos como académica, investigadora, curadora, como lo hemos visto en el video que inició esta celebración y funcionaria desde su ingreso a nuestra institución en 1973, hace ya algunos años. Egresada de la Escuela Normal de Maestros, Consuelo se matriculó en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo los títulos de licenciada en Historia y más tarde de maestra y de doctora en Historia del Arte. Como seguramente lo sabe la mayoría de ustedes, Consuelo Maquíbar está adscrita a la Dirección de Estudios Históricos del INAH, donde participa en el Seminario de Historia de las Mentalidades, además de muchas, muchas otras tareas que desarrolla con entusiasmo y con dedicación, como ahora la de ayudarnos a la exposición de esta impresionante colección de exvotos mexicanos que nos acaba de regresar el gobierno de Italia y particularmente la Guardia de Cannabinieri, exvotos 594, exvotos que salieron ilegalmente del país y que afortunadamente fueron decomisados por las autoridades italianas y devueltas a México y que constituye una excelente muestra de la valía histórica, simbólica, iconológica, artística y sentimental de estas expresiones del arte y la religiosidad de nuestros pueblos y en este caso particular de los pueblos del centro, centro norte y occidente de nuestro país. Durante cuatro décadas, Consuelo ha sido investigadora del INAH, donde se ha hecho merecedora del más alto rango, puesto que es profesora de investigación científica emérita de nuestra institución. En su meritoria trayectoria ha sido docente en diversas instituciones de educación superior, como la UNAM, la Universidad de las Américas, la Universidad Iberoamericana, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la INCRIN en Churubusco. En las aulas y fuera de ellas ha impartido cursos sobre la historia del arte universal, la historia del arte colonial hispanoamericano, la historia del arte colonial mexicano y la iconografía religiosa novo hispana. Dentro del proceso de formación de las nuevas generaciones, ha dirigido numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado sobre los temas que le son tan cercanos y que le acreditan como una de las especialistas más reconocidas en nuestro país. Su nombre aparece en más de un centenar de publicaciones especializadas, coediciones y libros de su sola autoría, como los retablos de Tepozotlán, con el que había obtenido el grado de licenciatura, ángeles y arcángeles, el imaginario novo hispano y su obra, la escultura religiosa en la Nueva España, de lo permitido a lo prohibido, iconografía de la Santísima Trinidad en la Nueva España. Ha sido coordinadora editorial académica de diversas guías de museos y particularmente del Museo Nacional del Virreinato. En su extenso recorrido por el INAH, Consuelo dirigió en dos oportunidades el Museo Nacional del Virreinato en 1997 y de 1991 al 98 y entre muchas comisiones, ha formado y sigue formando parte del Consejo de Monumentos Históricos, órgano colegiado consultivo de la Dirección General del INAH. Ha encabezado el jurado de los premios Antonio García Cubas y Carlos Esteban Brecer de Burborg, además que en fechas recientes participó en el grupo de trabajo encargado de elaborar el proyecto de reglamento de la Ley Orgánica del INAH, tarea de enorme responsabilidad, cuyo resultado habrá de normar el funcionamiento y la organización de nuestro instituto con mayor precisión y consistencia. El recuerdo de las exposiciones en donde se han plasmado los saberes de la doctora Maquíbar es exhaustivo y ya vieron ustedes ejemplo de ello en el video que acabamos de presenciar, pero dejaré la parte de valoración sobre los pasos por la investigación en los museos, la curaduría y por supuesto la historia del arte y particularmente del arte virreinal a mis colegas Jorge René González, Denise León y doctores Dalhous, quienes podrán compartir con ustedes y de mejor manera experiencias significativas y la valoración general de la trascendencia de la obra de la doctora Maquíbar. Querida Consuelo, nuevamente te expreso nuestro reconocimiento y efusiva felicitación por todas tus enseñanzas. Muchas gracias por brindarnos tus conocimientos, experiencias y capacidades con una enorme entrega, con un invaluable compromiso, con un gran amor por lo que haces y con un gran amor por México. Sin duda, tu labor ha contribuido para elevar la conciencia del público sobre la importancia del arte y ha repercutido en beneficio de nuestra institución y del patrimonio cultural de México. Enhorabuena. Solicitamos al doctor Jorge René González, nos dirija unas palabras. Buenas tardes. Me podría pasar este día y varias semanas más hablando sobre Consuelo. Nos une una amistad de hace 46 años, así que ustedes se podrán imaginar todo lo que nos conocemos. Sin embargo, no se preocupen, voy a ser muy breve, voy a hablar algunas cosas de mi querida Consuelo. Antes de comenzar mi intervención, quiero agradecer de manera muy atenta a nuestra homenajeada la doctora Consuelo Maquíbar, profesora emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia e investigadora de la División de Estudios Históricos, la deferencia que tuvo conmigo para ocupar un lugar en este presidium, en compañía del maestro Diego Prieto, director general del Instituto. El arquitecto Juan Manuel Garibay, coordinador nacional de museos y exposiciones. Asimismo, de el doctor Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología, destacada fotógrafa independiente Dolores Dalhaus y la doctora Denise León, investigadora de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Es para mí un verdadero honor compartirle algunos aspectos de carácter familiar y profesional sobre mi jefa, ex jefa, perdón, colega, compañera, pero sobre todo y lo más importante, entrañable amiga, a quien traté por primera vez en el ya muy lejano agosto de 73, en la oficina del entonces subyector del Museo Nacional del Virreinato. En esa ocasión, acudimos a la cita Rogelio Ruiz Gomar, quien ya la conocía, pues ambos asistían al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y José Abel Ramos Soriano, amigo y colega desde que comenzamos a estudiar historia en la universidad. Pero, regresando con la reunión, no se me puede olvidar que ese día, y espero que a consuelo no se haya arrepentido desde entonces, lo primero que nos dijo fue que le habláramos de tú. Y miren que no es nada fácil, quienes la conocen, ya se la saben cómo es. Su gesto audusto y fuerte, por supuesto, ya la acompañaban, aunque cuando uno tiene la oportunidad de tratarla, y como diría, ciertamente, esa es palabra de ella, ciertamente, es un paste, pero de dulce. Y digo paste porque, aunque ella no es pachucaña de nacimiento, sus orígenes vienen de la Bahía Irosa. Y permítame hacer una digresión sobre este punto, porque quiero mencionar unos aspectos de la familia Maquíbar, que creo que la pintan de cuerpo entero a la consuelo que conocemos y que muchas veces nos toca confrontar por no compartir sus ideas. Eso es cierto, ¿no? Sin la intención de profundizar en los antecesores familiares, sólo quiero mencionar que su primer ilustre antecesor fue don José Maquíbar, segundo hijo del matrimonio compuesto por Francisco Maquíbar y doña María Zabaleta, ambos naturales de Legaspia, en el país vasco. Él llegó a mediados del siglo XIX a la ciudad de Pachuca, alentado por el auge minero. En pocos años se convirtió en célebre comerciante. Luego, posiblemente hacia 85, llegó de España su sobrino, don Lorenzo, hijo de don Manuel, su hermano mayor. Los Maquíbar, junto con don Agustín Inurritegui, otro paisano de Legaspia, formaron la sociedad José M. Maquíbar y Compañía, la cual posteriormente se convirtió en Maquíbar y Compañía. Esta sociedad la organizaron entre los empresarios Lorenzo y el nieto de don José Agustín. Los comerciantes Maquíbar, ojo, se trocaron a inversionistas de operaciones crediticias, préstamos y finanzas. Adquirieron poco menos de 15 inmuebles en el centro de Pachuca. En Huasca tuvieron otras edificaciones y en la calle de Puente de Alvarado, por supuesto, era la época dorada de la naciente colonia Santa María de la Rivera, tuvieron una casa. Igualmente, fueron propietarios y nos lo han prestado de un teatro llamado Bartolomé de Medina, recinto frecuentado por la sociedad pachuqueña en los últimos años del siglo XIX y la época posterior a la Revolución. Pero no fue lo único. En el área de la construcción, levantaron la cárcel y la correccional en Pachuca. Además, adquirieron las minas de Santa Gertrudis, el poder de Dios, Rosario y la zorra. Don Lorenzo solía decir, palabras, palabras menos. Un contrato es un arma más eficaz que una daga. Su poder viene de los mercados. Esa era la filosofía de la familia de nuestra querida Consuelo. Vean ustedes. Desde que llegó, José Maquíbar se entregó en cuerpo y alma a un proyecto exitoso, que luego entonces no debe sorprendernos, quienes la conocemos por supuesto, la tenacidad, la disciplina, fuerza de voluntad, compromiso e inteligencia de consuelo. Por la fortuna nuestra, no en el campo mercantil y de los negocios, que por cierto brilla por su ausencia, sino en el académico. Pero falta un capítulo más en torno a la historia familiar de nuestra amiga. Ella suele mencionar que la iglesia de su barrio, la Sagrada Familia, en la colina Roma, fue un factor decisivo en su vida porque en este templo se conservan varias pinturas del padre Gonzalo Carrasco, quien fue el último rector en Tepozo Tlán y donde ella inició su carrera profesional en los años setentas. Lo que olvida mencionar, ojo, para entender un poco más su personalidad, es que es una ferviente admiradora de otro ilustre vasco, por supuesto, San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, una orden religiosa, ojo, cuya característica, entre otras, es su estructura militar. ¿Casualidad o causalidad? Para quienes no saben, Consuelo, desde niña y por como ella misma dice, alguna vez fui niña, nació y creció en la colonia Roma, en la calle de Chihuahua, casi esquina con Abriacoactémoco, a unos metros prácticamente de Corvá 45, donde actualmente se ubica la sede de Lina e hizo la primaria en el colegio Oxford. En efecto, el colegio que inicialmente abrió sus puertas en la calle de Copenhague número 4, Colonia Juárez, fue fundado por Miss Alison Riverol, Rita Castillo, Nancy Horton, Esther Franco y Helen Mier. ¿Y saben a dónde se mudó posteriormente este colegio? Pues a Córdoba 45, ella lo recuerda como un edificio con patios largos. Después, Doña Consuelo, su progenitora, una señora que tuve el gusto de conocer, encantadora, que le fascinaban los deportes y de hecho jugaba tenis, pero todavía lo más sorprendente es que era capaz de levantarse a las 4 de la mañana para ver un partido, claro, de las estrellas de entonces, Jimmy Conos, Bjorn Borg, sí, le escribió en el Instituto Pedagógico Ángulo Español, el que se ubica muy cerca de ahí, en la calle de Jalapa. En el Ángulo Español hizo la secundaria y estudió la normal para ser maestra de primaria. Aunque deben saber que Doña Consuelo se negaba a que su hija fuera maestra, sus intenciones eran que estuviera secretariado y de apredecible. En la década de los 50 y 60 es una aspiración muy valorada, incluso hasta filmaron películas mexicanas sobre este gremio, pero yo me pongo a pensar, pobre del jefe, si Consuelo es la secretaria, mal le hubiera ido, ¿verdad? Pasados los años, Consuelo regresó al Oxford, pero esta vez como profesora de primaria, aunque para entonces el colegio ya se había cambiado al camino antiguo Acapulco en San Angelín. Fue en este lugar donde, gracias a los consejos de su maestra de historia, le nació la idea de estudiar la misma especialidad en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Igualmente, esta profesora le hizo saber que con los estudios de normal podría acceder a la licenciatura y entonces tomó la decisión de inscribirse en la facultad y asistir por las tardes a clases. Y aunque ella no lo comenta, porque es muy propia, pero lo cierto es que muchos estudiantes que fuimos a clases en el turno vespertino, las más de las veces llegábamos a la universidad con la panza de farol. En cambio, en la ENA, y Diego se ha de acordar, cuando estábamos en el Museo de Antropología, teníamos un ángel de la guarda, mejor conocido como la güera, que muchas veces hacía inventos en lugar de alimentos, aunque era suficiente para engañar la tripa. Seguramente Consuelo, con muchos estudiambres de esa época, fue comensal de unas famosas tortas que se vendían en la terminal de autobuses, la prehistoria, con unos cincuenta, imagínense, y otros cincuenta centavos para el refresco, un jarrito, o más bien de un jarrote, por el tamaño, por supuesto, ¿verdad? Se disimulaba el hambre, aunque a ella tal vez todavía le tocó alguna que otra cafetería en la que la comida era poco menos que insufrible. Ya como estudiante, tuvo el privilegio, y así lo recuerda, de asistir a clases con maestros de enorme prestigio y que dejaron profunda huella en quienes tuvieron la fortuna de ser sus alumnos. Entre ellos menciona a los doctores Edmundo Gottman, Miguel León Portilla, Alberto Ruz, Francisco de la Maza, Justino Fernández, Manuel González Galván y Beatriz de la Fuente. A esta playa de maestros hay que apuntar dos mentores fundamentales en la trayectoria de nuestra profesora emérita, su maestra, su maestra, la doctora Elisa Vargas Lugo, y su autólogo de cabecera, el doctor Sergio Ortega Noriega. Es importante señalar que la doctora Vargas Lugo, de hecho su paisana, porque ella también es de Pachuca, le dirigió las tesis de licenciatura, maestría y doctorado, en tanto que el doctor Noriega, cuando aún lo teníamos entre nosotros, la asesoró en diversas cuestiones relacionadas con la temática que abordó en la tesis doctoral. Pero si está orgullosa de sus profesores, no es menos de sus compañeros de generación, Alfredo López Austin, Álvaro Matute, Javier Noves, Julia Tuñón, Teresa Lozano y el padre Javier Cacho. Y he dejado precisamente al final al padre Cacho, porque fue él quien le propuso durante un viaje a Europa, casi nada, estudiar los retablos de Tepozotlán como tema de tesis para obtener la licenciatura. Como casi siempre sucede, con quienes terminamos los estudios, cuando debemos decidir el tema de la tesis nos encontramos en una encrucijada y pocos sabemos a dónde dirigir nuestros pasos. Consuelo no fue la excepción. Pero gracias a ese viaje, el padre Cacho, una vez más religioso de la Orden Senesio de Loyola, le sugirió analizar los conjuntos del ex colegio de San Francisco Javier. La propuso examinar las traídas de los retablos. Recuerden que el conjunto está compuesto por tres retablos del presbiterio, dos del crucero y dos en la nave. También le dijo que por qué no se dedicaba a estudiar, por qué esas piezas ocupaban determinado espacio, cuáles eran sus atributos, etcétera. Y fue precisamente durante estas primeras etapas de la investigación que la doctora Elisa Vargas Lugo le comunicó a Consuelo que el señor Carballo, entonces director del Museo Nacional del Virgenato, formaba un equipo de investigación. Así convinieron encontrarse en Córdoba 45 para conversar sobre el proyecto. Dicho por ella, integrarse al museo le cambió la vida. Fue un privilegio. Sin lugar a dudas, el trabajo de identificar las esculturas fue complejo, pues ya no conservaban sus atributos originales. Otra situación que se presentó fue que luego de los múltiples avatares del inmueble, algunas figuras habían sido sustituidas y esos cambios entorpecían el discurso iconográfico y, por ende, la lectura del conjunto. Como resultado de esa investigación, ya lo dijo el director general, Diego Prieto, con el sello del INAH apareció su libro Los retablos de Tepozotlán, que han tenido dos reimpresiones. Superado el examen de licenciatura en 76, al año siguiente ocupó por primera vez la dirección del Museo Nacional del Virgenato. Pasados varios años, luego de cursar las asignaturas para obtener el grado de maestría en 88, presentó la tesis de grado. En esa ocasión, centró su objetivo en estudiar y analizar la colección de las imágenes del Museo Nacional del Virreinato. Se planteó examinar los materiales con que habían sido hechas, los tipos de estofados, las que estaban vestidas, como, por ejemplo, la Virgen de Loreto, que se ubica en el Camarín. No obstante, el reto más fuerte fue identificar su origen, pues varias eran hasta entonces atribuidas a artistas guatemaltecos, en desdoro de las habilidades de los talleres novispanos. Así concluyó que, además de la mano española y criolla, la indígena también estaba presente. Otro desafío fue determinar quiénes habían sido los escultores, porque en este tipo de trabajos, como ella lo afirma, tan importante fue la participación de pintores como de escultores. Así, para cerrar el círculo de los artistas, índagó acuciosamente las disposiciones legales que reglamentaron ese gremio. Esto es, sus ordenanzas. Inmersa en esos periplos académicos, coligió que, aunque la colección del museo era considerable, lo cierto es que, salvo las tallas de los retalos de la iglesia de San Francisco Javier, otras habían llegado como resultado de los decomisos de la PGR, así como del Museo Nacional de Historia de Chapultepec. Donaciones y lo más importante, y ese es un aspecto que constantemente recalca, las del Museo de Arte Religioso de la Catedral, que, contrario a lo que se ha llegado a sostener, eran parte del INA, puesto que el instituto era el encargado de su custodia. En virtud de ello, la colección de esculturas y otras, como los ornamentos que hoy se resguardan en el Virreinato, pertenecían al INA. Finalmente, esta investigación culminó con la edición del libro El imaginero no hispano y su obra, el cual fue impreso, como el resto de sus obras, en el INA, institución a la cual pertenece orgullosamente desde hace más de 45 años. A pesar de su exitosa carrera, le faltaba dar el último paso para cerrar un brillante ciclo académico, obtener el grado de doctora. En la década de los noventas, regresó a filos, como lo dicen hoy a la facultad, con la doctora Vargas Lugo, para que le dijera la tesis doctoral. En esa ocasión, abordó uno de los temas más controvertidos del cristianismo, el misterio de la Trinidad, y lo enfocó a través de los caminos de la cristianización de las imágenes. Se propuso comprobar, entre otros aspectos, que la iconografía de la Trinidad había irrumpido con gran fuerza en el concilio de Nicea, pues en esa asamblea, la iglesia planteó combatir el arianismo, que sostenía que la segunda persona de la Trinidad había sido creada por Dios. En realidad, afirma que en este concilio fue donde se sentaron las bases de la fe católica y sus verdades quedaron compiladas en el símbolo de Nicea. Otro punto que demostró fue que la Trinidad antropomorfa no había estado prohibida. Los resultados de su tesis doctoral quedaron plasmados en el libro De lo permitido a lo prohibido, iconografía de la Santísima Trinidad en la Nueva España. Otra área en la cual Consuelo ha dejado profunda huella es en el campo de los museos. Varias exposiciones en las que ha intervenido son un hito por su calidad y trascendencia, pero me parece, a reserva de preguntarle a ella, que las que más las han dejado satisfechas son dos. Ya se mencionaron, por cierto. Molino del Rey, que fue un trabajo multidisciplinario, participaron arqueólogos, antropólogos físicos e historiadores. La otra fue la exposición temporal que llevó por nombre El pecado y las tentaciones en la Nueva España, misma que recibió una misión honorífica en los premios INAH del año 2012. Su más reciente intervención fue en la exposición Momias, ilusiones de la vida eterna. Para concluir, solo deseo agregar unas palabras. Consuelo, muchas gracias por tu generosidad, tu amistad solidaria y efectuosa, tu compromiso institucional, por ser la maestra. Y a ti, título personal, por soportar mis impertinencias, mis diabluras y por ser mi cómplice y muchas veces por ser la hermana que no tuve. Gracias. Solicitamos a la señora Dolores Dalhaus, nos dirija unas palabras. Muy buenos días a todos. Debo de antemano aclarar que lo mío es la fotografía como modo de expresión y que casi a punta de pistola estoy yo hoy aquí. Es un privilegio y un placer participar en este tan merecido homenaje que hoy nos ocupa. En el año de 1991, trabajando ya desde hacía un año para la Asociación de Amigos del Museo Nacional del Virreinato y a punto de tirar la toalla debido a desafortunadas condiciones de trabajo, ya que tres veces por semana iba al museo, bajaba todo el tinglado, esperaba a que me asignaran un espacio donde trabajar y así, al mediodía, volví a desmontar todo y regresar a la ciudad. Un proceso un tanto cansador. Fue entonces que la presidenta de la Asociación de Amigos en Turno me anunció que cambiaría la dirección en breve y que llegaría una eminente persona para dirigir el museo. Decidí esperarme, no renunciar y conocer a mi nueva directora. Pues resulta que se trataba de la hoy homenajeada Consuelo Maquíbar. Dándole un poco de aire, esperé dos o tres semanas para personarme en la dirección del museo y primero pedir a través de su secretaria Sarita que me permitiera pasar al baño de la dirección. Segundo, presentarme y tercero pedirle que de ser posible me asignara un lugar fijo en el museo para así poder montar mi estudio, aclaro que apenas íbamos en el primer catálogo. Extrañada, me dijo que lo haría, pero su curiosidad del por qué ir al baño de la dirección la carcomía. Así que me lo preguntó y le platiqué que estando en el baño público caían cosas del techo. Podía ser desde un murciélago, un arácnido o lo que resultó siendo. Por supuesto, eran papeles que los niños de las escuelas aventaban monjados al techo y al secarse caían, una sensación un tanto desagradable. Por supuesto que al día siguiente ya ella había solucionado todo y es así como nos conocimos y comenzamos a trabajar. Mi ritmo de trabajo a partir de entonces cambió por completo y es como logré fotografiar para los tres catálogos de pintura de caballete el catálogo de platería, el de escultura y llevar una memoria gráfica durante la restauración de la pintura mural de la iglesia de San Francisco Javier. Gracias a ella, tanto el personal del museo, el voluntariado y yo comprendimos al pie de la letra que la única forma de trabajar era siempre en equipo. Aprendimos el adecuado manejo de las piezas, la historia de cada una de ellas, a redactar las fichas técnicas para los mencionados catálogo y un sinnúmero de cosas más. Su disciplina, constancia y entrega han sido para mí una enseñanza de vida. firme y propia y les cuento una anécdota. Llegábamos al museo y la puerta estaba cerrada y había unas cartulinas que leían mil cosas y entre ellas que la directora era una arbitraria. Llamó a la puerta, le abrieron, entramos, dio los buenos días y dijo mientras no digan que su director es una pendeja, todo está bien. Siempre leal, cito, a mi instituto, trabaja hasta el día de hoy incansablemente para poner en alto el nombre de Lina y de México. Apasionada e incansable maestra, directora, curadora, museógrafa, académica ejemplar, entregada a su trabajo, sigue impartiendo conferencias, asesorías, direcciones de tesis y diplomados. He tenido el privilegio de tenerla como curadora de cuatro de mis exposiciones fotográficas y de haber ilustrado con mis imágenes tanto su tesis de maestría, el imaginero novo hispano, como su tesis de doctorado de lo permitido a lo prohibido, para la cual viajamos a la pesquisa de todo tipo de imágenes de la Santísima Trinidad por varios estados de la República. Su asesoría como miembro de la Sociedad de Amigos de Santa Prisca, en Taxco, la del Museo Colonial de Morelia y la que durante años brindó al Museo de Guadalupe Zacatecas fueron invaluables. Como ser humano volvería a los ya mencionados valores sobre su persona, así que solo añado, es una maravillosa amiga a la cual caracteriza una gran sencillez y generosidad. Y termino diciendo gracias por tus enseñanzas, tu cariño y tu amistad. Gracias. Pedimos ahora a la doctora Denise Ellion nos dirija unas palabras, por favor. Pues muy buenos días a todos, querida Consuelo. Es un privilegio para mí estar esta mañana, creo que ya es tarde, con nuestra querida Consuelo Maquíbar en este recinto heredero del Museo Nacional de la Calle de Moneda. Además como parte de los festejos de una de las más nobles instituciones, el museo. Y encima, coincidiendo con el 80 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia. No intentaré hacer su semblanza, que en breves líneas sintetizaría los afanes museísticos, la labor docente, la trayectoria académica como historiadora del arte, las pasiones barrocas, pues un recuento es siempre incompleto, parcial y limitado. Tampoco es posible cuando el homenajeado puede ser atribulado con la presentación y encima está cavilando sobre su lista de pendientes, ninguno de los cuales está en el listado. Hemos de reconocer, y por la brisa con la que hemos acompañado este homenaje, que afortunadamente Consuelo no organizó su propio homenaje. pues entonces estaríamos en inauguración de una sala permanente o una temporal dentro de un ciclo de conferencias de divulgación, además de que todavía faltaría participar en un coloquio de investigación y sin duda nos estaríamos preguntando por el horario para la presentación del catálogo y el de la visita guiada que seguramente nos tocaría apoyar. Estaríamos igual de contentos pero agotados pues Consuelo tiene una extraordinaria capacidad de trabajo y convocatoria cuyo empuje y alcance se demostraría si le hubieran colocado un cortador de kilometraje para los traslados, viajes y estancias en museos. Al conocer la intención de organizar este homenaje su primera reacción fue hacerlo colectivo en donde estuviesen otros investigadores del INA dedicados a los museos. Creo que su actitud define por qué ella debe serlo homenajeada. Muestra certeza de que dentro de una institución lo que se debe enaltecer e impulsar es el colectivo. Es desde los equipos de trabajo que comparten objetivos aun cuando tengan diversas funciones donde radica la camiseta puesta en esta institución. Pero no es posible hablar en términos tan generales. Ya hemos visto con Jorge Fene el ingreso de Consuelo al INA fue en el Museo del Virreinato en Tepotzotlán. Fue ahí donde aprendió la diferencia entre investigar desde un centro especializado y en un museo. Los temas, metodología y teorías pueden ser similares, pero dentro de los museos del INA existe una experiencia formativa que es invaluable. Puedo imaginarla al ingresar a los depósitos de colecciones, percibir el olor de diferentes materiales, acercarse a la estantería y disponer entre las manos de una pieza, tratándose de consuelo, sin duda que sería una escultura virreinal. Reconocer su materia, su factura, sus detalles, detenerse en la observación y descripción, pero a su vez asumir la responsabilidad por la vulnerabilidad del patrimonio bajo resguardo. Y entonces plantear preguntas que no solamente guiarán una investigación académica, sino que deben ser base para la conservación de las colecciones y finalmente, pero no de menor importancia para su difusión. En los museos se trabaja de manera conjunta en lo que han sido principios básicos desde el siglo XIX y que con la creación del INA se conforman con sus actividades y funciones sustantivas, investigar, conservar y difundir. Y menciona el Museo Nacional de fines del siglo XIX cuando los encargados de los departamentos eran a la vez investigadores, curadores, inventaristas, difusores, conservadores, guías, montajistas, profesores y encima tenían responsabilidades administrativas. Los investigadores de los museos del INA cuentan con la formación universitaria previa, pero ese oficio multitareas se adquiere en el trabajo diario. En alguna ocasión, en un curso impulsado desde la coordinación de museos y exposiciones, Consuelo nos hizo un ejercicio de planeación. Estábamos en un círculo y teníamos que organizar una exposición imaginaria. Los participantes identificaron a partir de su propia experiencia. Para los antropólogos, el inicio de la planeación tenía que ser, por supuesto, la investigación. Los contadores pensaban que lo primero era la administración y los recursos. A los museógrafos les era indispensable la habilitación del espacio. A los maestros, por supuesto, el pensar en el diseño de los contenidos de apoyo a los visitantes. En fin, tantas visiones como participantes que coincidían en algo. Una persona o sección era la protagonista. Para Consuelo, fue el pretexto para demostrar que es el conjunto de todo ello, en sintonía con un objetivo compartido y en el trabajo simultáneo, lo que conduce a buen puerto a un proyecto de exposición. No quiero decir proyecto museográfico, pues desde hace muchas décadas el término museografía me parece que ha nublado la existencia de colectivos cuyo trabajo es multidisciplinario. La enseñanza de Consuelo era mostrar el acompañamiento necesario de oficios y disciplinas que de manera coordinada y simultánea contribuyen en los trajines museísticos. Regreso a la investigación, cuando además del trabajo en repositorios y gabinete, se adquiere la responsabilidad de las piezas, su cuidado y conservación, y por cierto, Consuelo también ha sido comisaria. Pero la premura también estará siempre en la difusión, en la necesaria producción de guiones para exhibición, ya sean piezas del mes, exposiciones temporales, itinerantes y en casos más complejos a las permanentes. El curador debe aprender a reconocer los temas de investigación y sus alcances, siempre en relación con las colecciones y dentro de los espacios. Claro está que ello ni siquiera puede imaginarse si no se consideran los públicos de los museos. Finalmente, son ellos los lectores, observadores y críticos. Así que en un museo se aprende a extremar el cuidado de lo investigado. También, y eso no es nada sencillo, para ello es maestra Consuelo, se aprende cálculo volumétrico, de manera que las piezas propuestas sean adecuadas, suficientes y pertinentes en cada caso. Así como en toda investigación, serán más copiosas las notas de trabajo que la fracción de texto publicado, en las curadorías, se requiere que la selección sea precisa y quedarán siempre fuera piezas para la exhibición. La pericia de Consuelo ha logrado despertar al barroco y multiplicar el conocimiento. Quienes hemos asistido a alguna de sus exposiciones, sabemos el despliegue detallado de información que nos conducen los temas sin caer en la fatiga por un exceso de piezas. Además de que sabe despertar las inquietudes y dudas para que los visitantes continuemos con interés en otros formatos. Por supuesto que ella ya ha previsto folletos y catálogos para cada exposición. Pero no solamente ha sido barroca como lo hemos visto inclusive en el video y también lo recodaba Jorge René en aquella exposición cuando estaba en la dirección de antropología física, el Molino del Rey. Fue aquella en efecto una exposición efímera por su coincidencia con el terremoto de 85, pero siempre quedará como un referente al trabajo interdisciplinario y colectivo. Además de que muestra la fortaleza de una institución que cuenta con especialistas en diversos campos que pueden atender al patrimonio en caso de emergencia, como desafortunadamente siempre seguirá sucediendo. Pero los denuedos de largo aliento le han mantenido en la escultura virveinaria en el barroco. La conocí en la década de 1990, cuando por segunda ocasión era directora del virveinato. Fue fascinante aprender de su capacidad y experiencia para tratar con la sociedad de amigos, con el gobierno del estado, con los trabajadores, con los pobladores de Tepotzotlán, con los funcionarios del INAH y por supuesto siempre ha sido determinante en la difusión del patrimonio bajo su resguardo. Recuerdo de manera breve, no se asusten, la habilidad para convertir las piezas del mes en una publicación anual en donde las vitrinas reunías establecían la coherencia de una exposición temporal. Me parece además que estas publicaciones son pioneras por la inclusión de una larguísima lista de colaboradores, lo cual indica el trato respetuoso al colectivo del museo. Como mi padre nació en Tepo, yo sabía que la directora del museo era ya una autoridad, no por el nombramiento, pues el respeto se gana en el día a día. Los vecinos comentaban con orgullo las actividades y se llevaban a los visitantes a conocer el museo como parte del patrimonio del pueblo. Para Consuelo, investigar, conservar, difundir no son obligaciones y responsabilidades, son una forma de vida que la llevó a adquirir autoridad a transmitir la pasión por el patrimonio. La historia se hace presente cuando se comparte con diversos públicos la experiencia enriquecerora del pasado. Entonces, no hay mejor forma para conservar que difundir lo investigado. Esta intensa vida que Consuelo ha tenido en el INAH la convierte en una autoridad particular, la de la académica y curadora, la especialista que habla de manera sencilla de cosas complejas, la que se detiene para asesorarse de que hasta los legos estemos aprendiendo. Nunca ha dejado de ser maestra, es capaz de detenerse en una visita guiada en alguna iglesia acompañada por universitarios si algún feligrés espontáneo hace una pregunta y entonces responde eso sí, de manera concisa y precisa. Pero, no pierde el hilo de la exposición. También tiene una enorme capacidad de aprendizaje, es asiduo a los seminarios internos de la Dirección de Estudios Históricos y además es capaz de exponer las investigaciones de sus compañeros y hace encomio de los avances y pertinencia de lo realizado por ellos. Se inquieta cuando no conoce a algún autor, especialmente de la museología y entonces saca su libreta para anotar el referente y consultarlo más adelante. Siempre tiene presente a sus alumnos, más aún cuando es directora de tesis y mantiene la pluma y libreta dispuestas para anotar lo que a ellos pueda resultarles importante. Es frecuente escucharla hablar de los temas que investigan sus alumnos y hacernos sentir la cercanía que tiene con ellos. Si bien es la Dirección de Estudios Históricos su centro de trabajo, su vocación por los museos la ha mantenido siempre activa y en contacto. Cuando se inició la planeación del Museo de Guadalupe Zacatecas, Consuelo aceptó la invitación a un prolongado trabajo de investigación, planeación, curaduría y difusión que transformó las salas. Los kilómetros nunca fueron obstáculo y durante más de 15 años, calculo yo, dio consistencia a los contenidos de las salas permanentes, además de las exposiciones temporales y los adendos que suele organizar, ciclos de conferencias, publicaciones especializadas y de amplia difusión. Pero, hay una presencia y actividad que quiero destacar. En 2004, aceptó formar parte del Comité Editorial de la Gaceta de Museos. Podría parecer, como desafortunadamente es usual, que se trata de un título honorario, pero para Consuelo aquello fue cosa seria. Ha acudido a las reuniones mensuales durante 15 años, coordina números, propone temas, comparte experiencias, dictamina textos, escribe artículos, trabaja con los autores, selecciona imágenes, defiende, eso sí, la especificidad, relevancia y prioridad de los museos del INAH. Cuando en alguna se haga administración, se pretendió disolver la Gaceta de Museos. Consuelo fue su más decidida defensora y a su casa nos trasladamos para tener las reuniones. Entonces, multiplicó la actividad para sostener las revistas. Afortunadamente, aquella mirada ajena a la institución finalizó y la Gaceta de Museo sigue su trayectoria. No tengo duda de que en Consuelo se sintetiza la diversidad del trabajo del INAH. Esto no es nada fácil. Así que, si bien contamos con destacados investigadores, curadores, difusores, gestores, profesores, tengo la certeza de que ella detenta con maestría una amplia gama de especialidades y saberes y encima, como nos lo ha dicho, se divierte. Aunque difícilmente la veremos con camiseta, la del INAH la tiene bien puesta. Así que, solamente me gusta agradecerle el privilegio de aprender de ella, de respetarla y también de disfrutar del beneficio de una amistad que ha estado presente en las duras y en las maduras. Muchas gracias porque demuestra la autoridad que la autoridad y el reconocimiento se ganan en una vida de trabajo, especialmente cuando estés en equipo. Gracias, Consuelo. Gracias. Bueno, pedimos ahora a la doctora María del Consuelo Maquíbar nos dirija unas palabras, por favor. Pues yo creo que lo que aquí traigo escrito, porque si no estuviera escrito, yo creo que no podría hablar. Medio que ya René insinuó algo, medio que Lolita, pues los tres, ¿verdad? Como que me conocen un poco. Y haciendo una revisión, pues preferí escribir estas líneas. Hace ya unas cuantas décadas, en el Templo de la Sagrada Familia, ubicado en la colonia Roma, dirigido por los padres jesuitas, como hasta la fecha sucede, bautizaban a una niña con el nombre de María del Consuelo del Sagrado Corazón. Las magníficas pinturas que cubren los muros del templo fueron ejecutadas por un jesuita, el padre Gonzalo Carrasco, quien fuera rector del noviciado de Tepozotlán en la última etapa de la existencia de esta institución, pues en 1914, este extraordinario personaje de menuda figura, un tanto insignificante en apariencia, pero con un carácter extraordinario, despidió a los novicios del colegio para proteger sus vidas y solo con unos cuantos padres, enfrentó a las huestes carrancistas que ocuparon el colegio varias semanas, evitando así que el lugar fuera devastado. El general Cos se lo llevó prisionero y meses después lo dejó libre afortunadamente. Fue así que el padre Carrasco, quien antes de entrar a la Compañía de Jesús había estudiado en la Academia de San Carlos, pasados los tiempos saciagos de la Revolución, entre 1923 y 1925, se dedicó a cubrir los muros del Templo Jesuita con sus magníficas pinturas tal como hoy en día se pueden apreciar. Esa niña pocos años después entraba a estudiar el kinder y la primaria al Colegio Oxford, ubicado en ese tiempo en la calle de Córdoba 45 en la Colonia Roma. Por cierto, fue su generación la que participó en la colocación de la primera piedra de las nuevas instalaciones al sur de la ciudad en las Lomas de San Angelín. Al paso de los años fue en este colegio donde Consuelo, que había estudiado normal, fue invitada por Misalis Riverol para dar clases en primaria y cuando terminó de estudiar historia en la universidad, tuvo la dicha de impartir clases de esta materia a sus alumnas que ya habían crecido al igual que ella y estudiaban secundaria y prepa. Al paso del tiempo, Consuelo, ya joven adulta, interesada en el arte colonial mexicano, investigaba para su tesis de licenciatura sobre la iconografía de los retablos de Tepozotlán y gracias a la doctora Elisa Vargas Lugo, que ya vimos que está aquí entre nosotros, el año de 1973, fue requerida por el director del Museo Nacional del Virreinato, Manuel Carvallo, que ya vimos hasta su foto, para formar parte del primer grupo de investigadores del museo. Lo increíble fue que esa primera entrevista se llevó a cabo en la calle de Córdoba, 45. Ya no estaba su colegio, ahora era la sede del Instituto Nacional de Antropología e Historia. No se me olvida que al entrar al patio de esa casa, vinieron a mi mente recuerdos de mi infancia, los juegos del recreo, el avión y la reata. Y el lugar que años atrás me había parecido enorme, ahora lo sentía pequeño. Ciertamente, el patio seguía igual. Yo era la que había crecido unos cuantos años. No sé, querido público, si esta historia de silvanada ha quedado clara para ustedes. Lo cierto es que he meditado varias horas sobre ella y ahora, 45 años después, pienso, ¿será que las aguas bautismales del Templo Jesuita, de la Sagrada Familia, las que derramaron sobre mi cabeza, me infundieron el espíritu del Padre Carrasco y por ello trabajé 18 años en el Museo Nacional del Virreinato? ¿Será que por esta razón, hoy por hoy, no he podido abandonar la historia de los padres ignacianos, ya que de repente brotan de los archivos los documentos que me invitan a continuar investigando sobre su historia? Y por último, ¿será que por venturosa coincidencia esta celebración se da en el marco de los 80 años de nuestro querido instituto? Sin duda alguna, la experiencia de mi trabajo en Tepozotlán es la que me ha permitido llegar a este día. Puedo decir, como ustedes lo han podido constatar, que no he dejado de participar en la planeación y desarrollo de varios proyectos en los museos de nuestro instituto, lo cual me ha llenado de interesantes y bellas satisfacciones, ya bien sea en la reestructuración y consolidación de algún museo o en la elaboración de los guiones que han quedado plasmados en importantes exposiciones temporales, con las cuales también debo reconocer he aprendido mucho, se han ampliado mis horizontes de historiadora, yo no sabía lo que era un batán y pues tuve que aprender y aunque la frase puede sonar muy trillada, he reconocido siempre que no he dejado de aprender. Muchos de ustedes me han escuchado afirmar qué ha sido con estas experiencias que he disfrutado plenamente del trabajo en equipo. Puedo decir que es ahí donde se han consolidado las amistades que me han fortalecido y que me han sostenido en los momentos difíciles y que están hoy aquí. Para terminar, quiero reconocer a las personas que han permitido que disfrute plenamente este día. En primer lugar, Diego Prieto y Aida Castilleja, director y secretaria técnica de nuestro instituto, a quienes agradezco la autorización para que se llevara a cabo este reconocimiento. Ana Graciela Bedoya, a la querida Diana, entusiasta promotora de esta reunión, a Denise León, a Jorge René González, que por cierto y es su cumpleaños, y a Dolores Dalhaus, quienes por estar cerca de mí a lo largo de este tiempo aceptaron recapitular sobre estos 45 años de mi vida. Antonio Saborit, compañero de la Dirección de Estudios Históricos y hoy por hoy director del museo más importante del país y querido anfitrión de este evento. A los amigos de nuestra revista Gaceta de Museos, quienes secundaron un día la iniciativa de Diana, Anita Galicia y su equipo, quienes supieron plasmar en la pantalla muchas de nuestras pláticas. Juan Manuel Garibay, coordinador nacional de museos del INA, a quien he compartido, con quien he compartido proyectos museográficos muy interesantes. Amigos presentes, créanme y bien lo saben algunos de ustedes que no me ha sido fácil aceptar este homenaje, el cual tal vez por ciertos escrúpulos lo consideraba inmerecido. Sin embargo, debo reconocer que lo he vivido y lo he gozado con todo mi corazón. Solo quiero comentar que si en mí hay algo bueno como persona y como profesional, se lo debo a lo mucho que he recibido de afecto y apoyo de cada uno de ustedes, sin olvidar a los colegas y amigos que se nos han adelantado. Y viene en mi mente sobre todo cuatro personas, Eira Cárdenas, Sonia Lombardo, Tere Jaén y Leonardo Icaza, quienes estuvieron muy cerca de mí, dejando recuerdos imborrables de trabajo y amistad. Por último, le agradezco a Dios haber llegado a este momento y muy especialmente al acompañamiento que me han brindado todos ustedes a lo largo de estos 45 años. Gracias. 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 Quiero saludar también la presencia de quien inició con esta tradición de homenajear a nuestros colegas en el Día de los Museos Mario Vázquez con mucho cariño. abrazo. Abrazo. Y como una muestra del reconocimiento del INA, su casa, que está cumpliendo 80 años desde el 3 de febrero pasado, le vamos a dar a Consuelo Maquíbar esta cabecita de Guerrero Águila, réplica de las que se encuentran en el Templo Mayor de Plata, que dice reconocimiento INA a nombre de la Secretaría de Cultura Alejandra Frausto Guerrero y de tu amigo Diego Prieto. Gracias. Gobierno de México